Estoy recibiendo este donativo del alcalde al cual agradezco muchísimo. Mi mamá tiene 92 años, tiene muchas escaras y sufrió un ACV hace poco. Y bueno, agradezco altamente al Fondo Antidrogas, al alcalde, a mi gente. A mi gente por este donativo que bastante falta que me hace. Al alcalde, continúe de esa manera trabajando por Varina y trabajando por su gente. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.